Si golpeas a los enemigos con el ritmo de la música, tus hits y tus golpes provocan más dolor. Y ya estamos de vuelta aquí en 89.7 FM para platicar de más gaming, cosas geek y más tecnología también con mi querido George Covarrubias de Geekzilla. ¿Cómo andamos, George? De lujo, Digito, como siempre. Muy contento de estar aquí con este espacio contigo y de hablarte a ti que estás ahí en la radio escuchándonos. Eso fue bien. Cuéntame de qué vamos a platicar el día de hoy. Pues, Digito, comienzan a llegar los juegos que había anunciado Phil Spencer y toda la banda de Xbox de sus estudios que iban a aperturarse a que llegaran otras plataformas. Ya lo habían dicho. Iba a ser Hi-Fi Rush, iba a ser Pentiment y, bueno, Hi-Fi Rush ya se estrenó para PlayStation 5 también hace unos cuantos días, específicamente el 19 de marzo. Y, pues, me parece una, vamos a hablar de ese tema, ¿no? Me parece una decisión acertada sabiendo también que, pues, Xbox es esa, yo creo que es esa tercera fuerza en cuanto al desarrollo de videojuegos. Independientemente de la gran cantidad de estudios que tiene sobre su lomo, porque son muchísimos los que ha comprado, pero, bueno, paulatinamente lo sabemos. Ha estado comenzando a desarrollar los videojuegos, han empezado a salir ya los videojuegos. Se espera que este año, bueno, no se espera, este año se van a estar muchísimos juegos interesantes. Viene Hellblade 2, esperadísimo también. Ese sí va a estar, yo creo que se tiene que quedar en Xbox. Ajá. O sea, esa sí tiene que ser. Nel, ¿quieres guardar Hellblade 2? Compras el Xbox. Sí. ¿No? Este, perro, ¿no? Perro, perro, cómpralo, ¿no? Cómprame. Entonces, bueno, llegó Hi-Fi Rush, súper divertidísimo este juego también, porque de repente, me acuerdo muy bien cuando se estrenó para Xbox, no sé si tú te acuerdas, fue algo así como que, pum, apareció. Así de repente, ¿no? Así de la nada. Sí, como que hay algunos que logran guardar muy bien el secreto, no hay como muchas filtraciones, a pesar de que nosotros somos muy fans, y de repente, buenas a primeras, ves cómo sale el lanzamiento sin mucho aviso. Sí, 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 totalmente, y de repente todo lo mismo, ¿qué es esta cosa que está aquí? No, o sea, y además desarrollado por un estudio también que es Bethesda, o sea, es parte de Bethesda. O sea, es de los creadores también de Evil Death, no, minto, no es Evil Death, ahorita me acuerdo del juego de terror de este estudio, pero el caso es que fue el último juego del exdirector de este estudio, que imagínate nada más, este exdirector dirigió, valga la redundancia, Resident Evil 1, en su momento. ¡Cais, ajá! Entonces, se me van los nombres, y ya la edad también me traiciona, pero imagínate, me voy, o sea, lo importante es que me acuerdo. Exacto, por lo menos. Pero les voy a decir ahí luego los nombres también, ¿no? Ajá. Lo padre de este juego es que es un, este, es como tipo hack and slash. Sí. Como tipo bayoneta, tipo, este, Devil May Cry, pero esto es más caricaturesco, más animoso, es musical, ¿no? O sea, hay mucha música de fondo, muy padre también. Ajá. Y es rítmico, ¿a qué voy con esto? Que de repente, pues tú te vas a enfrentar a unos enemigos, pero si vas, si golpeas a los enemigos con el ritmo de la música, tus hits y tus golpes provocan más, este, más dolor o más, ¿no? El rush, digamos, el rush de high five de ir conectando al final de cuentas. Exactamente, ¿no? Y la historia está bastante chida, porque, bastante chida, porque es un personaje que se llama Chai. Ok. Este, tiene 25 años aproximadamente, este muchacho, pero tiene como un brazo medio, medio torcido, ¿no? Ok. Entonces, él se mete como un programa para rehabilitar o que le pongan un brazo biónico, pero, por alguna extraña razón, lo quieren como crear como un robot, a este cuate, lo quieren crear como un robot como de servicio. Ajá. Y luego, no quedan bien las cosas, entonces, su especie de AirPod que tenía, su iPod, mejor dicho, se queda incrustado en su pecho. Sí, como Iron Man. Sí, como Iron Man, entonces, es una locura, porque él siente las vibraciones en su cuerpo, y, bueno, o sea, está de súper lujo el juego, o sea, grandísimo título, súper inesperado también que se haya estrenado en Xbox, así de la nada. Ajá. Y me gusta la cuestión de que se esté expandiendo, pues, a otras plataformas. Y son de estos videojuegos que también gustan mucho por el soundtrack que tienen, porque, a final de cuentas, pues, tienen grandes canciones también. Exactamente. O sea, son cosas que disfrutas mucho. Sí, 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 lo jugaste. Sí, sí, lo jugaste. Sí, me tocó. Muy bien, muy bien. Me tocó, me tocó el Hi-Fi Rush, y entonces, este, todo está cool. Pero, bueno, entonces, fecha de lanzamiento. Se estrenó el 19 de marzo, o sea, ya está, ya está disponible para PlayStation, obviamente está disponible para Xbox, o puedes también descargar ahí en Game Pass, si tienes tu membresía, y obviamente ya está para PlayStation 5 también. Eso es todo. Si queremos enterarnos de esto y más, Geekzilla.tech, Diego, y TechRadar México, en el apartado de gaming, mucha información. Eso es todo. Vámonos con más música, no se despeguen. Esto es 89.7 FM, todo el pop, todo el tiempo.